Bueno, estamos aquí, yo estoy en medio de estas chicas fit, con Sonia Marileño, su hermana también que ha venido, porque hoy vamos a aprender a hacer abdominales, Sonia, de todo tipo, porque después de todo lo que hemos pasado en las fiestas, queremos regresar a la figura. Es verdad que ahorita los gimnasios, las salas deportivas están full, la gente pensando también equivocadamente que un mes van a bajar. No nos quites la esperanza de que sí, pero sí se puede hacer algo. Pero sí se puede hacer, eso sí. A ver, bueno, ahora lo que siempre se dice es que no es que vas a tener el abdomen súper rayado, si es que solamente haces abdominales, tienes que hacer con otros ejercicios. Claro, y aparte también la alimentación, saben que es importante la alimentación en la actividad física, si no, tiene que ir siempre de la mano, tú ya sabes también, Merito, que tú vas al gimnasio y al nutricionista, tantas cosas, ¿no? Entonces, comenzamos. Manos, ahora, perfecto, a ver, dinos, ¿qué hacemos? Tenemos a Jacqueline Marileño, que es mi hermana, que es instructora fitness también, que nos ayuda a colaborar, así que las invito a que tomen asiento, chicas. Ok, asiento o nos acostamos. Primero se sienten, quiero que se sienten, eso, muy bien. Van a doblar sus piernas, se van a acostar totalmente y van a poner las manos acá a la nuca y van a levantar, subo y bajo. Uy, pero eso es eso. Ahora cinco minutos de los abdominales en su casa, está tonificando el abdomen, también está quemándolo, pero depende. La voy a sacar bien, eso, porque es un desardio, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo es? Levantamos uno, dos y arranquen, chicas. Uno, dos. Escuchen, tienen que corregir esa parte de que el mentón debe ir al nivel arriba, como que quiere, va a direccionar el techo, pero obvio, no va a pasar eso. Ok, ¿así? ¿Oscirben? Sí, ok. Vamos, continuamos, sigo, uno, dos. Lo que estamos consiguiendo es trabajar todo recto abdominal, todo recto abdominal. Perfecto. Ya, ok. Esto no es el abdomen bajo, ¿no? No, esto no es el abdomen bajo. Ok. Ahora, vamos a hacer una variante, van a doblar las piernas así, las dos, así, ya que también, ya, y van a tratar de hacer arriba y va para el otro lado. ¿Qué estamos trabajando ahí? La parte ya de la cintura, los oblicos, el músculo oblico llamado también cintura, la gente que a veces no sabe muy bien la parte muscular del cuerpo. Estamos trabajando, miren, miren la vela, miren el yaque, a nivel de lo que es la cintura, observen. Ya. Muy bien. Vamos a hacer otra variante, vamos a hacer ahora bicicletas, bicicletas moviendo piernas, vamos. Jodo con los dedos, ¿no? Bien, ¿se ven? Esa es otra variante para el trabajo de oblico o cintura, ¿se ven? Yo ya siento que me quema todo. No, no, es que, en verdad que cuando usted trabaja bien la ejercicio abdominal, de ley va a comenzar a quemar la parte abdominal del músculo, abdominal. Ok. Ahora, vamos a otra variante para la parte baja, esta parte baja. Ah, ya. Manos acá a los lados, de los glúteos, a nivel de la cadera, piernas bien extendidas, chicas. Ok. Y vamos a levantarla hasta acá. Va. Uno. Trata, llevarla bien arriba, bien arriba. Allá. Ya. El que tiene problemas de columna no puede hacer este ejercicio, va a tener que hacer los primeros, los tres primeros que indiqué, ese puede ser el que tiene problemas de columna, no le va a afectar mucho a nivel de la columna. Ahora, esto sí le va a afectar. Ahora, la respiración es importante, ¿no? También es importante, acá en el área abdominal, inhalar, exhalar es sumamente importante, ¿no? Cambiemos, chicas, recojo, estiro piernas ahí mismo, eso. Ok. Vamos, recogemos, estiramos piernas, ahí está, ya que, muy bien, si ven. Ya saben, el que tiene problema de espalda no puede hacer este ejercicio. Ahora, ¿cuántas de cada una? Lo recomendable es que comience con 4 series de 12. 4 series de 12 depende también del nivel, ¿no? Claro. Si usted es una persona que nunca ha hecho abdominal, comienza con 4 series de 10. Pero si es una persona que realmente ha hecho pulas abdominales y ha tenido resistencia, puede trabajar de 30 repeticiones. 4 series de 30, ¿no? Cambiamos. Ahora sí, vamos a las planchas, chicas, ¿saben lo que es la plancha? Sí, por supuesto. Vamos a ver, vamos a hacer variante lo que es la plancha, los ejercicios planchas. A ver. Mírense cada una frente a frente, quiero ver si también hacemos, este, por equipo también. Ah, ya, chévere, eso es chévere, ¿no? Te ayuda como a, te estimula. Exactamente, miren, también otra variante plancha, vamos a hacer solamente plancha, estática, y vamos a tratar de aquí, golpear hacia adelante. Ok. ¿Sí ven? Este es más recomendable, con los codos ahí, la persona que tiene problemas de muñeca, que no puede extender, ya, que extiende las manos así, hacia arriba. Ya, ese es para la persona que tiene buenas las muñecas, ¿ves? Para la persona que sabe tener problemas de muñeca, no recomiendo eso. Porque no son muy fuertes. Claro, les recomiendo como estabas haciendo tú al principio. Codos. ¿Tú, Vero? Mira, ahí están dos variantes, ¿ya? Vamos. Ahora sí, golpeamos adelante, eso, muy bien. ¿Sí ven? O sea, que no hay excusa, ¿no? Porque tengo doblada la muñeca, que no puedo, no. Me cansé. ¿Se cansó, Vero? Sí. No puedo ver los pedazos de pilates. Sí, oye, pero el pilates es súper difícil, pero estoy en el nivel uno todavía, o dos ya. Ah, también hay otra variante, se pueden unir las dos y pueden toparse las manos, vamos. Ah, ya. ¿Usted es normal como estaba, Jaque? ¿Y yo? Vamos, también. Un, dos, topamos la mano. Si topa mano derecha, va la mano izquierda, es lo contrario. Ya, aguanta. Uno, deje el respirar. ¿Qué le pasa, Verito? Vamos. No le dices a Jaque, ella también me puede dar la izquierda. Ya. Ahora, ¿cómo tiene que estar el cuerpo? Eso. Ahora estire también, estire los brazos ahora, las dos. El cuerpo tiene que estar súper plano, ¿no? Súpermente plano. Mírenle, Jaque. Ahora estire los brazos ahora, también. Haga así, como está Jaque. Ya. Trabajen así, duro, igual. Ahora, topen. Uy, me cansé. No. Ah, y Amel, ¿por qué me hacen ustedes esto a mí, por favor? No, yo tengo fe en usted, Verito, no me hagan quedar mal. Es que tengo, he hablado tanto, Sonia, que no es posible que me hagan decir esto de la mañana. A ver, pero la idea es que quiero tener el cuerpo de Jaque y de Sonia. A ver, entonces. Vamos, vamos, eso. Muy bien. ¿Sí ven? Así es la postura, miren. Ojo, así le están. Un poquito bajan los glúteos, Verito. Ahí. Es el ejercicio correcto. Si usted levanta el glúteo, créame lo que está cometiendo un error. Un error. Un error terrible, ¿ya? Ahora. Ya, Amel. Terminamos, ¿terminamos? Oh, uno más, ¿terminamos? Sí, pero el más fácil. El más fácil. El más fácil. Vamos a hacer planchas estáticas sin moverme. No pongas la cara como que, ah, como que ella es la más dura, ¿no? A ver, todavía más. ¿Cuál? Planchas estáticas sin movernos. Voy a contar hasta 10. Ahí rematamos. A ver, ya, pero a ver. Planchas estáticas es solo así. Ahí, sí, ahí. ¿Reparadas? Cuenta de tres, dos, solo diez cuentos. Ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Miren el ejercicio correcto. Seis, siete, ocho, nueve. Nueve. ¿Me cuentas rápido? Nueve y medio. Y diez. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Están chicas? Estírenme de la yomen. Estiramiento de la abdominal. Vamos, vamos. Estírenme, estírenme. ¿Cómo tiene, o la cobra? ¿Cómo es este nombre en pilates o en yoga? Es la cobra. Estiramos totalmente hacia arriba. ¿Ya? Ya, mirá arriba, mirá arriba para que estire la parte abdominal que hemos trabajado. Que usted trabaje cinco minutos en casa, créanme que está fortalecido. Oye, Sonia, el otro día, en serio, en serio, está haciendo los abdominales en pilates y me acalambra aquí. Ya, cada vez que pasa eso, tiene que estirar. Este es el suvenazo. Aparte que hay que tomar alta agua. Usted, mientras hace actividad física, tiene que tomar alta agua. Porque va a evitar precisamente eso, los calambres. Ok. Que suceden a nivel del ejercicio. Es normal a veces. Sí, ¿no? Uy, pero fue horrible. Nunca me había dado. Bueno, Yamelita, te tengo, ¿ves? Te he visto. Te tengo una que me debes. Bueno, ahora sí hay que estirar un poco luego y nos despedimos con esto. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con más en nuestro programa de su casa. Ya regresamos.